Y en otras noticias, 63 multas desde 2016 acumula el conductor del BMW que agredió a una policía en la alcaldía de Cuauhtémoc. De ellas solo ha pagado dos, la mayoría por utilizar carriles exclusivos para transporte público, estacionarse en área para bicicletas y motocicletas, así como desobedecer a los agentes de tránsito. La Procuraduría Capitalina ya abrió una carpeta de investigación contra este hombre. Lo buscan por los delitos de lesiones culposas, por tránsito vehicular y lesiones dolosas. Ayer a las 6 de la tarde con 25 minutos, este hombre, identificado por las autoridades como Justino Hernández, se estacionó en la avenida Manuel Villalonjín, casi esquina con Río Amur, en la colonia Cuauhtémoc, sin pagar parquímetro. La oficial Ana Gabriela y uno de sus compañeros intentaron colocarle el inmovilizador en su auto y multarlo, pero el conductor respondió con agresiones. La policía pidió refuerzos debido a los empujones que recibió su compañero. Sin embargo, cuando la policía intentó ponerle el inmovilizador, Justino Pateo el Seguro azotó a la mujer contra el piso, lastimándole el brazo izquierdo. Es por irresponsabilidad de ustedes, ¿por qué no pagan? Por eso. El conductor subió a su auto y escapó. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, al momento de escapar, intentó atropellar a la oficial. Las autoridades de la Ciudad de México buscan a Justino, quien viajaba en un BMW blanco con placas MZE6613 del Estado de México. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Noticias con Yuridia